Al momento, Periférico Sur muy congestionado desde Ferrocarril hasta Avenida Guadalupe, en las mismas condiciones López Mateos de Santanita camino al Iteso. Tránsito moderado en Colón de Centro Sur a López de Legaspi, al igual que Cruz del Sur de 18 de Marzo a Lázaro Cárdenas. Y buen avance en Avenida México de los Cubos de Chapultepec, así como en Vallarta de Unión hacia la Minerva. La temperatura es de 13 grados centígrados y el cielo se encuentra totalmente nublado. Señala anticipadamente las vueltas usando tus direccionales. Yo soy Guadalupe Martínez con el reporte Vial.